Todo el que quiera venir a desestabilizar a Alianza no lo va a conseguir, porque tenemos un grupo unido, un grupo sólido. Todo el que quiera venir a desestabilizar a Alianza no lo va a conseguir, porque tenemos un grupo unido, un grupo sólido. Fue el contundente mensaje de Hernán Barcos para los que generan rumores y conflictos alrededor de los grones. En su calidad de referente y líder en el vestuario, el pirata salió una vez más en defensa de su institución. Primero fueron las declaraciones de Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, calificando de decepcionante las actuaciones de Cristian Cueva y ahora la información de periodistas que colocan al técnico Guillermo Salas al borde del despido. Para él no es nada raro que en esos momentos en que son líderes del torneo apertura con dos unidades de ventaja sobre universitario de deportes, incluso teniendo un partido menos, se busque obstaculizar su camino con noticias que no hacen más que enrarecer el ambiente en matute. Tanto cuerpo técnico, dirigentes y jugadores estamos todos para lo mismo junto a la hinchada, entonces tienen que estar tranquilos que acá adentro no hay ningún problema con el cuerpo técnico, con los dirigentes, no hay ningún problema que nos pueda llegar a desestabilizar o cambiar lo que estamos haciendo como trabajo, señaló. Después de perder el primer juego ante Sporting Cristal por Walkover, el once de Chicho empezó a arrollar a sus rivales y tiene estadísticas para el aplauso. Ganó el 100% de los puntos en casa y no recibió goles, mientras que como visitante fue muy sólido pese a caer contra Sporting Huancayo, logró cuatro victorias en canchas realmente complicadas como el Monumental, Cajamarca, Piura y Suyana. En cinco de sus nueve encuentros mantuvo su arco invicto, lo que explica el gran equilibrio que tiene para mantenerse en la cima. Sin embargo, no todo es color de rosa. Los grandes críticos de los íntimos apuntan a la cabeza del entrenador por no llenar los ojos con un fútbol más vistoso y mucho más contundente. Le achacan que tiene un plantel lleno de talento que no lo sabe explotar, hasta dicen que no le alcanzará con el nivel que tiene para hacer una buena campaña en la Copa Libertadores, donde ya igualó a cero con el Atlético Paranaense en el Alejandro Villanueva. Estar en Alianza es parte de siempre van a querer incomodar, sobre todo los que no vienen haciendo las cosas bien, siempre te quieren tumbar, pero en los últimos años también lo intentaron y no lo consiguieron. Nosotros mostramos que somos Alianza Lima, agregó el cordobés. Lidiar con rumores de ese calibre diariamente resulta agotador. Pese a ello el experimentado atacante le pone el pecho a las balas, y prefiere ser la voz autorizada del plantel para absorber todas esas malas vibras que buscan desenfocarlos de los objetivos. Con jugadores con amplio recorrido que superan los 30 años como el propio Barcos, Josemir Balón, Carlos Zambrano, Cueva, Gabriel Costa, Andrés Andrade y Santiago García, los íntimos buscan respaldar el trabajo de Salas para mantener esa dinámica vencedora. Ese mensaje fue captado rápidamente por la directiva, por intermedio de su gerente deportivo José Bellino, hizo público el respaldo al comando técnico. Es falsa esa información y puedo asegurar que Chicho Salas no corre ningún tipo de riesgo para que deje de ser entrenador de Alianza Lima. Estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando él y su comando técnico, y propio de ello es ese primer lugar en el que se encuentra el equipo y con un partido menos. Aseguró. Periodistas como Erick Osores y Diego Rebagliati no opinan de igual forma, y expresaron a través de sus medios de comunicación que si hay intenciones de cambiar de entrenador, apenas empiecen a sufrir los primeros traspiés, o pega un salto y saca dos o tres resultados, pero si no le va espectacular, creo que hay gente que lo está esperando a Chicho, y tengo la sensación de que el plantel lo sabe. Afirmó Rebagliati. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Hernán Barcos en que Alianza Lima tiene un plantel unido y fuerte para hacerle frente a todos los problemas esta temporada? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.